¡Vamos! 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 ¿Qué te parece, papá? No tan rígido. Y levanta un poco más el brazo, hijo. Eres bajito. Sí, papá. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora verás. Duro. ¿Qué hace usted, guardia? Señor agente, señor agente. ¿A qué viene ese exceso de velocidad? ¿Y el pañuelito? ¿Pero sabe que están prohibidas las señales acústicas? Pero basta enseñarme ahora el código de la circulación. Señor agente, ¿no ve que llevo una embarazada? Y que como sigamos dedicándonos frases cariñosas, vamos a tener el niño aquí, señor agente. Sin gritos. Usted perdone, señora, pero ya está uno harto del truco del pañuelito. Sus órdenes. ¡Vamos, siga! Y la próxima vez más respeto. ¡Y póngase la gorra! ¡Vamos, siga, que va a llover! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, siga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, we going! ¡Vamos, siga, vamos! ¡Vamos, siga! ¡Vamos, siga, vamos! ¡Los días! Gracias por ver el video